¡Hola! Mi nombre es Roberto Puig. Soy un diseñador gráfico especializado en el mundo del motion design y la composición digital. Soy el director creativo de mi propio estudio de animación, llamado Don Porfirio, donde trabajamos para clientes como Fanta, Sprite, BBC Entertainment y Discovery Networks. Me especialicé en efectos visuales con el objetivo de crear nuevos mundos a través del diseño y la animación, para contar así historias impactantes y ganadoras. Como compositor digital, no solo se necesita conocer las herramientas y técnicas, sino que también se tiene que tener un ojo entrenado para el color y el detalle. Un compositor digital contribuye a crear imágenes únicas que cuentan historias memorables. En este curso de Domestika, aprenderás los procesos y técnicas de composición digital que yo aplico en mis proyectos de animación 3D para inyectarles energía y un alto valor de producción. Como proyecto final, integraremos todos los elementos de una escena de animación 3D hasta lograr un acabado profesional. Primero, hablaremos de la importancia de la composición digital como una herramienta clave para impulsar el valor de producción de tus proyectos de animación. Después, analizaremos la escena con la que trabajaremos en el curso. Te explicaré los detalles importantes a considerar a la hora de modelar, texturizar e iluminar en 3D. También veremos cómo procesar nuestra escena en 3D Max para descomponerla en una serie de renders por layers y pases. Más adelante, aprenderás a exportar desde 3D Max cada uno de los layers y pases que necesitarás para trabajar en After Effects. Veremos cómo exportar la información de nuestra cámara para poderla recrear dentro de After y así combinar de manera perfecta elementos 2D dentro de nuestra escena 3D. Posteriormente, veremos cómo integrar nuestra escena utilizando los renders y la información exportada. Y hablaremos de cómo darle un acabado final a la pieza ajustando valores de color, niveles y aplicando luces y efectos. Finalmente, te daré algunos tips de software gratuito que podrás descargar para hacer compresiones de buena calidad de tus proyectos y así compartirlos en redes sociales o incluirlos en tu portafolio. Al finalizar este curso, dominarás los procesos y técnicas de composición digital para una escena de animación 3D. Necesitarás tener conocimientos básicos de Adobe After Effects y en 3D Studio Max o el software 3D de tu preferencia. No te preocupes si nunca has armado una escena compleja en 3D. En este curso, nos concentraremos en la postproducción de una escena previamente construida y animada. Este curso va dirigido a todo aquel que quiera llevar sus técnicas de composición digital a un nuevo nivel. Aprende a darle a tus animaciones un acabado profesional y crea escenas ganadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!